Hola que tal yo soy Yolanda bienvenidos a este su taller de Yolanda's Cakes. Hoy haremos un pastel de chocolate chorreadito con ganache de chocolate y decorado con una flor de pascua. Empecemos. Y aquí los ingredientes para hacer este delicioso pastel. Dos tazas de azúcar, una y tres cuartos tazas de harina blanca, tres cuartos de tazas de cocoa, una cucharadita y media de polvo de hornear y bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal, dos huevos, una taza de leche, media taza de aceite vegetal, dos cucharaditas de extracto de vainilla y una taza de agua hirviendo. El primer paso a dar es encender el horno a 350 grados Fahrenheit. Luego engrasar y espolvorear dos moldes redondos 9x2. En este caso voy a utilizar dos moldes redondos 7x2 para que el pastel me quede más alto. En el tazón de batir combinar los ingredientes secos. Luego añadir los huevos, la leche, el aceite y la vainilla. Batir a velocidad media por dos minutos. Añadir el agua. Mezclar bien. Al añadir el agua, la mezcla va a lucir líquida. Esto es natural, así que no preocuparse. Batimos un poquito más hasta que todos los ingredientes estén completamente incorporados. Ahora, verter la mezcla en los moldes. Luego llevar al horno y hornear de 30 a 35 minutos o hasta que al introducirse un palillo o un cuchillo fino en el centro del pastel, el cuchillo o el palillo salga seco. Ya aquí están mis pasteles. Ahora nivelar cada pastel eliminando la coraza de encima. Remover la coraza de cada pastel cuidadosamente, sosteniendo un cuchillo de sierra en una mano sin mover el cuchillo ni a un lado ni a otro, mientras giras el bizcocho empujándolo suavemente en contra del cuchillo. Para dividir un pastel en dos mitades iguales, medir con una regla la altura del pastel y usar palillos dental como guía marcando la misma mitad. Cortar suavemente girando el pastel mientras lo empujas hacia el cuchillo, como lo hiciste al cortar la coraza. Enxtraca desperta la coraza de cada pastel en los mendedores. ¡Suscríbete al canal! Noten que todas las ruedas están de un mismo grosor. Para hacer el ganache de chocolate estoy utilizando taza en media de trocitos de chocolate semidulce y una taza de crema espesa. Colocar el chocolate en un recipiente que soporte calor. Hervir la crema. Derramar la crema hervida sobre el chocolate. Tapar. Dejar asentar por lo menos 5 minutos. Remover hasta unir los ingredientes y dejar espesar al gusto. Rellenar entre las capas del pastel. Luego cubrir el pastel como lo estoy haciendo, empezando por la parte superior y luego dejando chorrear el ganache por los lados del pastel, hasta adquirir que todo el pastel esté completamente cubierto. ¡Gracias! 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 Ahora voy a hacer un ganache de chocolate blanco para decorar utilizando el mismo método que utilicé anteriormente. Mi bizcocho está bastante frío y ahora puedo empezar a decorar. Aquí está mi ganache de chocolate blanco. Aquí está mi ganache de chocolate blanco. Tengo que trabajar ligeramente porque ya noto que el ganache está solidificando y para hacer el chorreado debe de estar en estado líquido. ¡Gracias! 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 El pastel de Pascua la dicen hace unos días atrás. Ahora la usaré para adornar mi pastel. Como el alambre y la cinta florista no deben tocar el pastel, las inserto en un pincho de flores primeramente. Este paso es de suma importancia. Insertar la flor cuidadosamente ya que esta es muy frágil. Y ya está mi pastel relleno y decorado. Vestido para la celebración de navidad. La flor cuidadosamente ya que esta es muy frágil. Tomé fondant e hice unas pelotitas en la palma de mi mano. Luego, con una esteca de fondant le hice el centro. Y es todo. Puedes decorar la orilla del pastel de esta forma o simplemente no le pongas nada. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este taller. Les deseo una feliz navidad y un próspero año 2018. Que Dios los bendiga a todos.